Bueno, a ver, no, en serio, digo, la recesión se está sintiendo cada vez más y con los importes, como dice acá el señor Martín, que se siente cada vez más, sobre todo las tarifas. Es la política económica que lleva adelante el gobierno. Y no va a dar un paso atrás. Me da la sensación que es la única forma que encontraron de bajar la inflación, generando una profunda recesión. Estás enojado con la gente, ¿no? Con la gente no. ¿Tener que explicar esto siempre? No, 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 con la gente no. No, no, a ver, ya lo vivimos. Es necesario explicarlo, Leandro. Sí, sí, por supuesto. Yo entiendo, 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 nos pasa lo mismo como periodistas. Analizar esto es pesado, es saltante, es tedioso, se repite siempre lo mismo. Siempre lo mismo y yo calculo que la gente que está en casa debe estar, podría, de escuchar a las mismas personas explicando lo mismo. No, no, pero la gente quiere saber por qué le sube el pan. Porque si después va Martín y le da el pan a 2, 800, che, loco, me subió la luz, me subió el gas, me sube esto. Digo, es interesante conocer, por lo menos. Sí, sí, por supuesto, el caso del señor, me parece. No, creo que no hay que mezclar los temas nada más. O sea, una cosa es la experiencia del señor que tiene la responsabilidad de llevar adelante un negocio y otra cosa es una explicación un poco más política donde, como decís vos, lamentablemente ya advirtimos que esto iba a suceder porque durante la campaña electoral lo dijimos, lo vivimos durante el macrismo, lo vivimos durante los 90, incluso hasta parece medio absurdo tener que lamentarse hoy porque incluso el propio presidente de la nación advirtió que esto iba a pasar. Él habló de una estanflación. No habló de despidos, no habló de desempleados. No, pero era la consecuencia lógica de la estanflación. No, bueno, está bien, pero vos decís estanflación. La gente no sabe. Claro, necesitamos que la gente entienda, entendamos todo, somos la gente también. Digo, es necesario traducir eso. ¿Se vienen despidos, Santoro? Bueno, hay, ya hubieron despidos, hay más de 150.000 despidos de acuerdo al SIPA, que el SIPA es el sistema que mide el empleo formal privado. Claro, claro. Pero lo loco de esta historia es que, como decías vos, Tomás, recién, a ver, ya lo vivimos en varias oportunidades, lo anticipamos en la campaña electoral y si bien es cierto que Milley no es que advirtió que iba a despedir gente, jugó explícitamente a provocar una recesión para bajar la inflación. ¿Por qué? Es el programa económico de él, básicamente porque tiene un país de minorías en la cabeza. Lo mismo pasó con Martínez de Hoz, lo mismo pasó con Menem y lo mismo pasó con Macri. O sea, es cierto que cuando los programas heterodoxos o, si querés, progresistas, tratan de redistribuir el ingreso en el mundo, siempre tienen la tensión con la inflación. Claro. También es cierto que los programas ortodoxos o neoliberales, cuando les toca hacerse cargo de la Argentina, en general bajan la inflación aumentando el desempleo. Claro. Pero es una mecánica. Lo que me parece que nosotros deberíamos reflexionar como sociedad es cómo logramos construir las dos cosas, una estabilidad económica y al mismo tiempo un programa de crecimiento y distribución. No puede ser que la estabilidad económica se consiga desmoronando el consumo, desmoronando la producción y como consecuencia lógica de eso, aunque nadie lo diga, perdiendo empleo. Ahora, parte de la gente todavía tiene una esperanza, vos Tomás, que estuviste todavía en la fila de Luna Park, mantiene una esperanza de que esto vaya a rebotar. ¿Hay alguna chance de que haya un efecto rebote que reactive la economía nacional? No, ninguna. Ellos apuestan, el gobierno apuesta la vuelta al crédito. La lógica de ellos es, bueno, cuando haya estabilidad va a volver el crédito y de esa manera se va a reactivar el consumo. Lo cierto es que el problema que ellos tienen es que además se les está cayendo la recaudación impositiva, entonces cuando más o menos logren estabilizar todo van a tener que hacer un nuevo ajuste porque nuevamente va a aparecer el déficit fiscal. El segundo problema que tenés es que tienen un problema con el tipo de cambio y con las exportaciones, con los dólares. La verdad es que toda la industria necesita siempre de insumos importados y de bienes de capital importados, entonces cuando escasean los dólares sube el tipo de cambio, cuando sube el tipo de cambio sube la inflación. El gobierno no tiene una política para el frente externo, este es un punto. No tiene una política de crecimiento, no tiene una política de desarrollo, no hay plan para simplificarlo. No es posible estabilizar la economía en la Argentina si además de un plan de estabilización no tenés un plan productivo. Vos sabés que hablábamos el otro día con unos muchachos que venden maquinaria agrícola, que son el primer contacto con el campo, con el sector agropecuario, también Martín te sumo a la charla. Digo, el campo no está liquidando divisas porque no está teniendo rentabilidad por la soja, pero cuando vos tenés menos rentabilidad por la soja o porque está destruido el precio de la soja, no te entran dólares, que es lo que vos decís, por eso no se va a producir el rebote, también te sube el trigo al mismo tiempo, o sea, también hay como una suerte de una consecuencia directa para con el precio de los alimentos. La soja que no se consume tanto como alimento baja, no te entran dólares y el trigo te sube, se te va la mierda del pan. Es así. Agregale otra cosa que me parece que la gente lo tiene que tener más presente porque si nos dejamos llevar por la posverdad va a ser difícil construir una Argentina distinta, que es que por más que mi ley diga que baja impuestos y que quiere bajar impuestos, en la práctica, en la realidad, lo sube. Subió los impuestos a los combustibles líquidos, que es un insumo de la producción, cuando vos subís el impuesto a los combustibles líquidos, subís los costos de flete, subió el impuesto país y ahora ha vuelto a poner ganancias. Y además, si no era por nosotros, subía retenciones a las economías regionales también, con lo cual, cosa que intentó pero no pudo, con lo cual estamos frente a un gobierno que dice una cosa y hace una cosa diferente. En este gobierno subió impuestos, devaluó y subió impuestos y además liberó la economía y al liberar la economía le pasaron cosas como la de las prepagas, que después lo llevaron al propio gobierno a tener que presentar un recurso judicial para frenar su propio DNU. ¿Cómo termina esto? Perdón, perdón, Monse. No, 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 ¿cómo termina esto? ¿Cómo termina? Depende la paciencia social, depende... A ver, yo creo que el gobierno tiene la obligación de rectificar, no de ratificar. Algo hizo en las últimas horas cuando postergó el cronograma de aumento de tarifas. Es cierto, es cierto. Significa que se están dando cuenta, porque si era por el cronograma original, las tarifas volaban al 1.000% esta semana. La hace transporte y luz. Exactamente. ¿La vieron, en teoría? ¿Eh? La vieron. Sí, a ver, algo se ve que se dieron cuenta que no podían seguir por este camino porque iba a... Segundo, tengo entendido también información desde adentro del gobierno que tenían un cronograma también de despidos en la administración pública que lo frenaron en las últimas horas. Gradualismo, de repente. Habla, me parece que habla de que por lo menos un sector del gobierno se da cuenta que este camino es un camino incendiario. Bien. Ahora, esto no significa que hayan rectificado la política económica. Es la misma política económica con el mismo objetivo, que es una sociedad más desigual, pero esto que hicieron ahora, no sé si es un cambio táctico o estratégico, nos tiene que llevar a reflexionar a todos sobre el rumbo en general. Porque la verdad que si los tipos están diciendo, no es que nos equivocamos, por este lado destruimos la economía, sino vamos a esperar a que la cosa se acomode un poquito para volver a la carga. Y bueno, entonces lo que estás haciendo es retrasar la situación de conflictividad social, porque esto genera conflictividad social. Ahora, Martín, el precio del pan, ¿por qué se dispara? Tenías un factor que estaba contenido y que de repente, por algún motivo, se disparó. Claro, tal cual. Hoy en día el único factor que teníamos que estaba contenido era la harina, como la principal materia prima nuestra de elaboración. Es lo único que nos quedaba a un precio acomodado. ¿Cuánto estaba y a cuánto pasó? Hace una semana estaba a 9.000 pesos y hoy está a 13.000. Y eso sumado a todas las tarifas que hablábamos. ¿Y por qué aumentó? ¿Cuál es el motivo que de repente subió? Sí, siempre porque llueve en Brasil, por la inundación. Es un elemento, digamos, ahí hay una cuestión objetiva, digamos. Pegó muy arriba la harina en diciembre, le bajó, y con eso venían manteniendo más o menos las cosas, pero te suben los impuestos y los servicios y está en el horno. Sí, Tomás, la harina, si bien había pegado una escalada bien fuerte, se había acomodado, no es que bajó, porque si yo de 6 te la llevo a 2 y te la pongo a 10, no bajó, subió 4. Está bien. Entonces, se había acomodado y medianamente eso, bueno, nosotros nos hacía tener algo contenido el precio del pan. Ahora ya no se puede. Ahora, con la suba de las tarifas que tuvimos últimamente, y ahora con la harina... ¿A ese precio? A ese precio, es insostenible, no se puede. Sí, se complica. Encima, lo que hablábamos, no hay venta, no tenés venta. La gente hoy mide el pesito, tiene para comer. Compra uno o dos pancitos, ¿no? Es típico, el medio kilo, un cuarto kilo, ya no existe más. Entra a la panadería con el vuelto del almacén, dame lo que puedas. Luz, quería hacer una pregunta. Sí, le quería hacer una pregunta a Santoro. Seguramente en estos días habrás escuchado que Javier Milei dijo que no tendría problema en vetar las leyes que salgan del Congreso que alteren el equilibrio fiscal, teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados está empezando a trabajar en el tema de la movilidad jubilatoria y el presupuesto universitario, que hay distintos dictámenes de comisiones que establecen diferencias con el dictamen del oficialismo. En el caso de que suceda esto, que avancen con algún dictamen o algún proyecto que no favorezca o que no le guste a Javier Milei y efectivamente termine vetando esas leyes que salen del Congreso. ¿Qué sentido tiene que el Congreso Nacional trabaje si el Presidente de la Nación luego va a vetar las leyes que no le gustan? Esa es una pregunta para el Presidente, porque no es que nosotros estamos generando un gasto improductivo, lo que estamos buscando es que las jubilaciones recompongan poder adquisitivo por la pérdida de la primera parte del año, recomponer el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es clave para garantizar que haya clases y para garantizar la dignidad a los docentes. Y en tercer lugar el tema del presupuesto universitario, que si fuera por el gobierno se ocupa solamente de pagar los gastos de funcionamiento, pero no los gastos salariales que son los gastos más importantes de cualquier universidad, que es pagarle a sus profesores. Hay una cosa interesante en la que te preguntó Luciana, cuando el gobierno beta los proyectos de leyes o las leyes que salen del Congreso, cuando el gobierno lo beta cree que se fortalece. Milei cree que ahí el Presidente, que creo que es un gran error el que está cometiendo Milei, que cree que eso lo fortalece y la realidad le va demostrando que no, que lo fortalece si salen las leyes del Congreso, no si es un Presidente que beta. Obviamente que si están desacuerdo con eso, debe dialogar dentro del Congreso para sacar, digo, me parece que hay muchas manos que se van a levantar en esto del diálogo. Hay muchos diputados dispuestos a esto, no de Unión por la Patria, pero hay muchos diputados dispuestos a que el Presidente tenga los instrumentos, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Presidente lo que tendría que hacer también es avanzar sobre las excepciones impositivas y lo que se conoce como gastos tributarios, que representan en realidad recursos que el Estado deja de percibir para hacerle favores a algunos grupos económicos muy particulares. Entonces, si él tuviese, por ejemplo, vocación de mejorar la equidad tributaria de la Argentina, entonces tranquilamente podríamos avanzar en esta dirección. Pero sin embargo no fue lo que hizo. Por ejemplo, subió ganancias. Pero para subir ganancias previamente, no fue el impuesto a la riqueza, a los bienes personales. O sea, favoreció a los más ricos entre los ricos. Si él tendría de verdad un objetivo fiscalista solamente, habría mantenido el impuesto a la riqueza como estaba y hubiese puesto el impuesto a la ganancia. Nosotros nos hubiésemos puesto a que ponga el impuesto a la ganancia porque lo habíamos quitado, pero sería lógico. Lo que hizo, además de ser injusto, es ilógico. Porque baja el impuesto a los más ricos y le pone el impuesto al laburo. Esto que la gente lo tiene que entender porque es como mi ley razona la sociedad. Un tipo que tiene tres casas, dos autos, va a pagar menos impuesto por ese patrimonio. Pero el laburante le ponen de nuevo el impuesto a la ganancia. Eso sería. Exactamente. Bien. ¿Y esto afecta? ¿Sabés en dónde afecta? En la compra del pan. Bueno, me das el pie justo. Me dio el pie justo porque tengo que irme con Marcelita Lescano que está aquí en la Nueva de San Telmo para hablar justamente de esto. ¿A cuánto tenés el kilo de pan, Marce? ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Bueno, contanos eso. Entonces, ¿cuánto está el pan hoy y cuánto va a estar mañana? Así te lo pregunto. No, no. ¿Qué tal? Sí, nosotros ya lamentablemente tuvimos que subir el precio porque ya en estos últimos 20 días tuvimos un aumento dos veces. Ya nos aumentó la harina entre dos y tres veces ya en los últimos 20 días. Entonces ya no nos quedó otra que subir el precio del pan. Hoy estaba 2.400 y hoy está 2.600 el kilo. El kilo de pan 2.600 pesos. Y el lunes puede subir de nuevo, la semana que viene puede subir de nuevo. Sí, sigue aumentando la harina seguramente y obviamente contando con el resto de los gastos que tenemos nosotros en un negocio. Claro, ¿cómo fue, digamos, las boletas de luz, de gas, cómo subió eso en los últimos días, Marcela? Y todos los meses tenemos aumentos, pero en estos últimos meses, por ejemplo, de estar pagando una boleta ya que en su momento era muy alta, ponerle de 300.000 pesos, hoy estamos pagando cerca de un millón por mes. Es muy difícil, es imposible. Es imposible, digamos, es previsible aparte, ¿no? Y el tema de la venta, ¿cómo va, Marcela, la venta? ¿Te sigue consumiendo la misma gente? ¿Cómo está eso? Y cuando hay estos aumentos así muy bruscos, siempre baja un poco hasta que más o menos el cliente se vuelve a moldar un poquito, pero siempre baja. ¿Qué es lo último que dejá de consumir? ¿Qué es lo último, el alimento más barato, digamos, no? Sí. Sería en este caso el pan, remedio, medicamentos. Si no consumís pan ya. Ahora, Marcela, vos estás aquí sobre Brasil, hay mucha gente en situación de calle, mucha gente pidiendo, ¿eso se incrementó en el último tiempo? Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. La verdad que es tremendo lo que está pasando, porque nosotros, la verdad que a veces nos damos abasto, ¿viste? Todo el día es un desfile de gente. Por ahí tratamos de no ponerle un horario, pero todo el día, desde la mañana hasta la noche, tenemos gente que pasa a pedir. Obviamente nosotros guardamos lo que sobra el día anterior y lo que tenemos a mano se les da, ¿viste? Te perdimos ahí. Se perdió, Marcela. Sí, te perdimos el audio. La pregunta, Marcela, era si más o menos estamos cerca de la pandemia o no, digamos, o con qué año podría relacionar el nivel de venta que tiene hoy. Pero bueno, Martín también la tiene clara esa, digamos, ¿no? ¿Estamos cerca de la pandemia? La verdad que sí, sí, a nivel de confitería sí, porque prácticamente nulo. Como si estuviera encerrado. Claro, lo que se está vendiendo, imaginate que la escucho y me veo reflejado. Cuando dice a la pregunta de Monse si va gente a pedir, es constante. Claro, vos estás en la luz, ¿no? Hoy, por casualidad, bueno, yo estoy trabajando en la cuadra, voy al mostrador. Levantamos la persiana, el primer cliente, si tenía algo. Claro, no era un cliente, digamos. El primero, no es a la noche, el último cuando viene. ¿Cuánta gente más o menos por día pasa? El panadero es muy solidario. Pero más o menos por día, ¿cuánta gente te pasa pidiendo...? No, es incalculable. ¿Incalculable? Es incalculable. Ahora... El chico, el del carrito, el que viene con los chicos, hasta gente que vos decías que tenía laburo, era de laburo y te viene a pedir ahora. Bueno, ahí está, tenía laburo y ahora tiene que pedir. Esta gente o pide o va a los comedores, que también es un tema que vamos a tocar ahora en breve. Pero antes... Bueno, antes, no, vamos a la tanda, señora, ¿puede ser? Señorita. En instante, señorita, perdón. En instante, señores. En instante, señorita, perdón.